¿Qué es el servicio de la comunidad? Muchas complicaciones a la hora de hablarle al vecino, el vecino tiene mucha bronca cuando suceden estas cosas, no es la primera vez que sucede y bueno, queremos mejorar el servicio como prioridad y esperemos poder hacerlo. Hemos empezado la gestión apenas hace 5 meses, fuimos tomando distintas decisiones, no es algo en perjuicio de los empleados sino que hay que trabajar en conjunto con ellos, lo tienen que entender y esperemos que lo podamos hacer, que mejoremos el servicio, que la gente esté contenta con el servicio que brindamos a la comunidad, somos servidores públicos y tenemos que comportarnos así siempre. Gracias. Gracias.